Nosotros tenemos el tema del seguro escolar. Nosotros queremos que nos mejoren el seguro, nos pongan el seguro que tenían el año pasado los chicos. Porque todos los días están saliendo los chicos enfermos, vienen a la escuela y al rato nos llaman que tenemos que retirarlos. La ambulancia 107 la llaman, pero tiene demora de una hora, hora y media, dos horas. Y si los chicos se quiebran, tienen que estar hasta esa hora los chicos aquí enfermos. ¿No viene una ambulancia privada? No viene, porque el año pasado teníamos la ambulancia privada de Soreme, pero ahora viene la 107. Y si tiene tiempo, viene. Si no, no. Me decían ustedes recién cuando les consultaba sobre las denuncias que tenían, me decían, hay chicos que se desmayan, que están con los problemas de calor. ¿Ahí viene la ambulancia? No viene la ambulancia. Terminan viniendo los padres a buscarlos a los chicos y llevándolos al CAP. Y en el CAP tampoco hay médicos. Es decir que para ustedes ha sido peor el remedio que la enfermedad con el cambio de seguro. Exactamente, porque finalmente es como tirarlo a la orilla de la calle a los chicos porque no tienen solución. ¿Y los chicos cuando entran? ¿Qué han visto? ¿Qué han notado ustedes? ¿Cada cuánto tienen que venir los papás a retirar? Y a la media hora, a la hora ya están llamando a los maestros en los grupos que vengan a buscar a los chicos que están descompensados por los golpes de calor y todo. ¿Hay ventiladores acá? No hay ventiladores. Hay un ventilador que está funcionando, pero todas las aulas están sin ventilador. ¿Cuántos chicos hay por aulas aproximadamente? 30 a 35 niños por aula. No pueden estar así. Hay chicos que entran a las 1 y 20. Vienen en el rayo del sol a la escuela. Así que a la hora que ellos entran, ya lo están llamando a los padres, vengan a buscarlo porque su hijo se siente mal. Y la ambulancia, el seguro que el gobierno ha salido a decir con bombos y platillos que tienen, el seguro gratis, ¿a dónde está el seguro? Bueno, nosotros necesitamos un seguro que se haga cargo de nuestros niños. Yo tengo a mi hijo, si a mi hijo le agarra un ataque de nervio acá, ¿qué va a pasar con él? Porque él se pone duro. Los docentes no pueden salir corriendo con los niños porque ellos tampoco están asegurados. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿No mandar a nuestros hijos a la escuela? ¿El calor que está haciendo ahora no se puede seguir así? José. ¿En las jaulas no hay? ¿Cómo dicen que hay otras situaciones? ¿Por ahí los baños y eso? Sí, buenas tardes. Los baños están en mal estado, las jaulas, no hay ventiladores, el agua en ese tanque que no está ni desinfectado. Ahí puede hablar también con la señora. A ver, ¿qué me dice usted, señora? ¿Cómo está? Buen día. Le explico. Lo que yo tengo entendido es que el tanque de agua no se lo ha limpiado nunca. Ese está contaminado. Los chicos van y toman agua desde ahí. Acá se les terminan las botellitas con agua y bueno, que uno le pone todos los días en la mochila y vienen acá son muchas horas. Y los chicos quedan sin agua y recurren a tomar agua de ahí desde el baño. Y no es justo. Entonces... O sea, ¿me dicen que porque no había agua se han tenido que retirar antes? Antes, porque no hubo agua. Ahora yo digo algo. ¿A dónde está la señora directora? Porque ella tiene que estar acá, hacerse presente para ver y hablar ella. Porque ella es la directora de la escuela. Luego están los padres. Aparte, también yo creo que se debe pedir a la comuna que el delegado también se haga presente. Silvina, ¿tenías una pregunta para hacerla? A ver, en principio, no hay maestras... ¿Cómo les va? No sé si me escuchan. No hay maestras ni directoras que les den una respuesta. No, no te están escuchando. Bien. Saber si ninguna maestra o directora ha dado respuestas a algunos de los reclamos que están haciendo, planteando. ¿A ustedes han hecho estas demandas a la directora? ¿Les ha dado algún tipo de respuesta? La verdad que yo hasta donde sé, no. Yo sé que esta mañana vinieron algunos padres, estuvo ella, pero ella ya se retiró. Cuando ella debería estar acá para apoyar a los padres. Pero resulta que no. Tengo entendido que no está. Entonces, ¿cómo pudieron hablar con ella? Nosotros somos papás, hemos tenido una reunión con ella para plantear el tema de los ventiladores en los grados, para ver cómo podíamos hacer para conseguir. Y ella nos dice que ella ha elevado una nota al señor delegado, pero el señor delegado todavía no le daba ninguna respuesta. Es más de eso. Pero acá el señor delegado supuestamente no permite que ningún otro político ayude tanto a la escuela como a las iglesias. Acá siempre tiene que ser él como institución. A ver, Silvina, le voy a dar para acá a la mamá para que te escuche, así le pueda hacer unas preguntas a ella. Se mezclan un poco los tantos. ¿Cómo le va? Silvina la saluda desde piso. Sí. Recién hace 21 días han comenzado las clases en este ciclo, en el presente ciclo. Estas mismas situaciones y estos mismos problemas, ¿ustedes los tenían el año pasado también? Sí, este problema de esta escuela, de por sí, la Juan Bautista Bascari, viene hace muchísimos años. A nosotros también nos ha tocado la situación en plena pandemia cuando mi niño, que le tocaba egresarse en el 2020, tampoco ha tenido. Bueno, obviamente que ese tiempo era pandemia, pero ese tiempo estaba mucho más destruida la escuela. Ahí sí se acercaron gente del ministerio y empezaron a trabajar, pero eso fue todo. ¿Y qué pasó con esos trabajos? ¿Nunca se completaron o qué pasó? Sí hicieron muy pocas reparaciones en la escuela, muy pocas. Es más, los baños todavía siguen sin estar en condiciones, no tienen puertas, las niñas tienen que ir de tres niñas juntas al baño para cuidarse entre ellas porque no hay puertas, no hay agua. Ayer se tuvieron que retirar a las 5 de la tarde los chicos por falta de agua y así no se los pueden mandar. O sea que ustedes ante esta situación lo que deciden es directamente no enviar a sus chicos a la escuela. Hoy los chicos, diríamos, no están escolarizados, no están yendo a clases. No, hoy el grupo de madres que se convoca decide que no ingresen los chicos a la escuela para pedir una solución porque no se puede seguir así. Sí, hay muchas niñas que han sufrido muchas infecciones urinarias por el calor y por el estado que está en los baños. O sea, es algo inhumano que esté pasando esto en estos tiempos. Hace muchísimo tiempo que vemos abandono a todas las escuelas porque no están solas en esta escuela. Hay casos en muchísimas escuelas de abandono total. Bueno, allí hay algunas maestras, hay algunas docentes que están, nos gustaría poder saber si podemos hablar con ellas. Alguna de ellas que quiera hablar, dar su opinión también porque como docentes también seguramente tendrán algo para decir. No hay ninguna que quiera hablar, José, no pudiste tratar de ver si quieren hablar con nosotros. Mirá, nosotros cuando llegamos ya estaban acá los papás, activamos para poder conversar un poco con ellos. Vamos a ver ahora si está alguna autoridad de la escuela para que nos puedan decir si efectivamente esta situación que los padres están denunciando es real, por un lado. Y por otro lado, porque a ver, fíjate, hay un candado acá. Claro. Sí, la escuela está cerrada, los papás por otro lado ya dijeron no van a entrar los chicos porque si en 10 o 15 minutos nos llaman, ¿en qué venimos a buscarlo? La pregunta que todos los papás se hacen todos los días, ¿cuánto tiempo van a estar sus hijos en estas condiciones? En la de un hacinamiento en las aulas con 30 o 35 chicos y por otro lado también la de no tener líquido, no tener agua cuando se les termina su botellita. Bueno, y ahora, además de no permitir que no ingresan los chicos, han decidido cortar el tránsito en esta que es una de las arterias principales que tiene esta comuna en la Florida para ver si se acerca algún político, el delegado quizás, o bien viene hasta acá la directora y les da algún tipo de respuestas a la situación justamente en la que se encuentran. Bueno, José, aclarar... ¿Qué es lo que están en esta situación de por ahí dar clases sin ventilación, que se queden sin agua en la escuela? Bueno, eso venimos, digamos, de hace rato, pero bueno, a tratar... ¿Enseñar así? Sí, y la verdad con el calor que hace, se hace complicado porque la verdad que hace rato que no teníamos esta ola de calor como está pasando ahora, pero bueno, uno como docente siempre trata de dar lo mejor y poner el esfuerzo máximo posible para que los chicos puedan aprender acá en la escuela. Por supuesto que se hace difícil, o sea, no es cómodo enseñar en esta situación, pero nosotros siempre estamos dispuestos a dar lo mejor. Serena, como verás, los docentes apoyando, si se quiere, en sí a lo que están diciendo los papás en esta situación en la que se encuentra ediliciamente la escuela. Pero bueno, veremos si podemos conversar con la vicedirectora. Quizás ellos ya tuvieron algún tipo de conversación con el Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, hay varios puntos que hay que dejar claro, José. Sí, se habla mucho de la necesidad de que vaya el delegado, todo bien, pero acá en este caso puntual hay que hacer hincapié en que no es al delegado al que le compete tener que hacerse cargo de los problemas que están refiriendo los papás. Es al Ministerio de Educación de la provincia que le compete hacerse cargo. Es una cuestión de Estado en donde el Ministerio de Educación, como ha estado presente, debería hacerse cargo de este y de tantos problemas que están los papás mostrando en distintos establecimientos educativos que ya hemos mostrado innumerables. Ahora, decir también, y acá un punto que, obviamente, como lo digo siempre, las cámaras de Vivo Tucumán están absolutamente abiertas para el Ministro de Educación o para algún referente del Ministerio de Educación que quiere hablar con nosotros y que nos brinde una contracara, una respuesta respecto de todo esto que nosotros estamos pasando. Esto está ocurriendo en vivo, esto es de ahora, en este instante se está produciendo este corte de tránsito de papás y de los mismos chicos. Duele ver a los chicos con sus uniformes escolares, con sus mochilas, cortando el tránsito, pidiendo condiciones mínimas para poder estudiar. Es algo realmente ilógico lo que se está pidiendo, mientras desde el Ministerio de Educación se habla de la necesidad de cumplir los 180 días de clase, pero además el Ministerio, o desde el Ministerio, el propio titular del área, habla de que han comenzado con absoluta normalidad las clases, el ciclo lectivo en este 2023 en Tucumán. Y a las claras estamos viendo que esto no es así. Así que el Ministro o algún funcionario del Ministerio de Educación que quiera hablar con nosotros, desde ya, bienvenido será. ¿Sí, José? No, para... Bueno, está la directora, ya vamos a ver si conversamos con ella en unos minutos, si te parece. Lo que hay que aclarar es que también entre los principales reclamos que tienen los chicos acá, los papás, es el tema del seguro, un tema o una denuncia recurrente que hay justamente por parte de los papás de las escuelas, del sector público, con este nuevo seguro escolar que tienen. Bueno, está la directora, me dicen, que está por acá, por uno de... Vamos a aprovechar y cerramos unos minutos con la directora. ¿Cómo le va? Buen día. A ver, vamos a ver si puede respondernos, aunque sea una pregunta nada más. Señora, estamos... Bueno, no, me parece que me dice que no va a hablar. Claro, bueno. Dígame. Mi hijo es autista, yo lo traigo a esta escuela. La directora que está de turno hace un mes ha asumido acá el cargo. Todas las falencias que hay acá en esta escuela vienen de años, de 16 años que está el delegado comunal sin hacer nada por la escuela. La escuela tiene los techos rotos, los baños rotos, no tiene bien acoplado el personal auxiliar, no tiene las rampas para personas con discapacidad bien hechas. Es una escuela que la agarró la directora en este pésimo estado. Ahora... Bueno, ahí está la opinión de otra mamá. Está la directora, pero Silvina me dijeron que no quiere hablar. Lo que sí está invitando es que a los chicos se ingresen a la escuela, pero los papás... Claro, en estas condiciones no quieren. ...los quieren dejar entrar. No quieren que entren. Bueno, no, no quieren entrar. A ver, le vamos a preguntar. ¿Directora, están la...? ¿Cómo...? No hay chiquitos pasando. Acá hay chiquitos que sí tienen que estar pasando. Bueno, la directora quiere que los chicos que estén solos se ingresen. Bien, bueno, vamos a ver si fuera de cámara podemos hablar con ella y pedirles alguna respuesta de todas estas cosas que nos decían los papás. Pero me parece que tiene que quedar claro también esto que decías vos, Silvina, ¿no? Sí. Que más allá de la comuna es el Ministerio de Educación el que tiene que dar la respuesta sobre el seguro y sobre la cuestión de edilicia puntualmente. Porque no es responsabilidad de un delegado o de una delegada hacerse cargo de las escuelas cuando hay un estado que debería estar presente. Por supuesto, y hay presupuesto destinado específicamente para ello. Digo, los chicos, a ver, para ir cerrando, para cerrar el móvil, hablemos con los chicos. Porque no sé, ellos, la verdad que con esa inocencia tienen idea de qué es lo que está pasando. Conversemos con alguno de ellos, a ver, ¿qué te pueden decir? Porque la inocencia de la... A ver, le vamos a preguntar. Disculpa, ¿cómo es tomar clase aquí en la escuela? ¿Complica? Sí. Hace una banda y calor. ¿Compañeros tuyos se han descompuesto? ¿Ustedes se han descompuesto? Sí. Sí. ¿A ustedes les pasó? Sí. ¿Qué sientes? Algunas veces a mí me da malestar, otra vez comienza a temblar yo, calor. ¿Hay agua en la escuela? ¿Tienen agua por ahí? ¿Claro? No, creo que no. Caliente. ¿Hay agua en la escuela? No. No. ¿Y cómo es tomar clases acá, en el aula? Eh, con un ventilador. ¿Solo uno tiene? Sí. ¿Cuántos compañeritos tenés vos? Eh... ¿Cuántos compañeros? ¿Cuántos compañeros? Como... ¿21? 21, por ahí. ¿En un aula? En un aula. Ahí está. Entonces, lo que nos dicen los chicos, las preguntas que vos me realizabas recién, Silvina, ¿no? Dale, dale, José. Me parece que esa es la realidad que tiene al menos esta escuela en la localidad de la comuna de la Florida. Vamos a ver si llegamos en el tiempo del informativo a obtener algún tipo de respuesta por parte del Ministerio de Educación, si es que tiene algo para decir al respecto, ¿no? O si quiere hablar la directora, evidentemente tendrá alguna directiva bajada desde el Ministerio de Educación, por ese motivo no quiere hablar con nosotros, lo entendemos si es así. Pero bueno, igualmente si podés hacer... Me dicen que la señora que acaba de entrar, de pantalón verde, es la supervisora de zona, así que bueno, vamos a ver si aunque sea ella, quiere decirnos qué está pasando en la escuela y si es que va a haber alguna solución a los planteos que están realizando los papás. Bueno, dale, cualquier momento entonces volvemos con vos, tenés prioridad, José, con el móvil, ¿eh? Y reiterar una vez más a las autoridades del Ministerio, si quieren hablar con nosotros, las cámaras están absolutamente a disposición. Gracias.